por qué vendí tantas piezas de mi colección en el año 2023-24 que recién empieza simplemente por el motivo de que muchas cosas que tenía las tenía guardadas las tenía este en un altillo guardadas en caja o simplemente mal exhibida si no me interesaba tener por eso hoy les voy a estar mostrando todo lo que hay en mi colección a la fecha actualizada en 2024 y cómo arrancó esta colección con bastantes estatuas vamos a ver primero un poco de lo grande tengo más que nada casi todas de say show una de aire en estudios y que tengo este año fines del 2023 que me dio el 2023 a fines del 23 este jason de la película freddy versus jason pero no es cualquiera es el exclusivo de say show porque trae la cabeza del freddy cruber esta figura no estaban mis planes para nada tenerla y al final terminé comprando la pone salió si les digo el precio me van a odiar pero la mitad de lo que vale entonces no me pude resistir si en mi colección el tanos sigue en mi colección el dar vader mitos sigue en mi colección el venom el venom de say show es imponente después tenemos el spider man también está medio oscuro que tal vez como se ve en este momento pero bueno la cámara no está decidiendo las cosas bien tenemos por acá el superman también de say show que es una pieza que a mí la base me parece espectacular es hermosa esta pieza es genial uno de los superman más lindos que he visto al menos para mí después tengo otra estatua más que acá está la exterminadora la t 800 que es un invento no say show la invento y para mí es una de las piezas más lindas a nivel de detalle después hay otra más otras más acá de alguien que la sigo teniendo ya hace un par de años te diría 34 años en mi colección el alien mitos y este el alien de acá sería el big chap el de la alguien una y tengo colgadas de fondo las garras de freddy krueger acá tengo muchas figuras 116 de say show de trick or 3 studios de hot toys figuras que son mis preferidas mis preferidas los tres iconos de marvel iron man el marco 85 battle damage acá para que se abro así se ve bien tengo al thor tengo el capitán américa algo que a mí me marcó un montón pero para subir acá arriba iconos de dc para mí de las películas de nolan tengo a batman tengo al fred y tengo el batman armory así estaría el traje batman de fondo que además la figura se puede transformar en batman que más tengo acá mira no tengo terror 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 porque me gusta mucho el cine de terror terrifier pennywise y acá tenemos a el michael myers de say show tres figuras que a mí me gustan un montón mira lo que es ese terrifier mira esos detalles mira qué lindo que es es alucinante mira acá te voy a mostrar otra cosa figuras acá de terminator 1 alguien 1 2 clásicos del cine sin dudas el en replay y de 800 de la 1 son dos épicas figuras pero para acá tengo el robocop perdón de la película robocop ld 209 que también es un robot que a mí me flasho cuando lo vi por primera vez cositas de hellraiser de la película de la primer película y con un neca con dos figuras de screaming en escala 1 4 que para la época eran alucinantes más al fondo no te puedo mostrar nada si obviamente esto es un real de mi colección este es el depredador samurai una figura que está cotizada y sima entre 800 y 1000 dólares en lo que sería ebay y en todos lados vale caro así que esta es una figura que para mí si la podés conseguir espectacular robocop versus terminator acá el cuadrito si se acuerdan de el videojuego los puse a los dos juntos creo que bueno y matrix es una película que para mí es todo lo que está bien matrix 1 no cansa no aburre la puedes ver 10 veces y está espectacular esto más o menos lo que sería figuras 116 acá tengo a tanos y terminator el t800 tanos en el momento de morir por eso es que tengo estas piezas son clásicos del cine momentos icónicos o personajes que me parece que están buenísimos esto lo vamos a ver en un panorama porque ver esto es muy difícil de demostrar de a uno pero te cuento más o menos lo que hay si querés mostrar un paneo pero no tan de cerca de los caballeros del zodiac con mid cloud ex para empezar en la línea de arriba de esta vitrina tengo a los caballeros dorados en mi colección en un momento midera sin tener solo los dorados y bueno después terminé decidiendo mostrar los acá abajo que son los la línea de la saga de hades los porque estos son hades los dos dioses hipnostánatos y los tres jueces del infierno ya está con eso ya estoy feliz y acá abajo obviamente la saga de poseidón que me faltan dos todavía y tengo la atena con la armadura la versión vieja la nueva no creo que ni la compré y los de asgar que me faltan dos y estoy al día eso es lo que cubriría esto es mi colección al 2024 pero para qué más tengo acá tengo una línea de cosas muy interesante también por ejemplo acá es el rincón de los gremlins están buenísimos tengo algunos más que no lo saqué de la caja por no son de ponerlos pero están buenísimos tengo que ver dónde pongo a greta donde pongo a brain y tengo un pack doble de gremlins tattoo así que es como tengo encontrar un mejor lugar todavía acá cosas random no te voy a hablar en nada en general cosas random que tal vez en algún momento también venda que no me interesa mucho como por ejemplo esa wonder woman no la quiero tener y el ghost rider posiblemente tampoco me interese tener en algún momento para acá te hago un paneito rápido más caballeros del zodíaco pero estos serían los b1 los b2 y los b3 que no les encontré un lugar todavía entonces los dejé acá que me gustan un montón y por último que también te lo quiero mencionar tengo mi rincón de los power rangers que están al lado mío a mi izquierda de la primera generación de iron studios me falta sordón pero ni me interesa tenerlo a esa cara dentro un tubo así que no es necesario tener a sordón estoy muy contento con lo que logré obviamente que en otros vídeos mostré lo que hay acá arriba y quedate acá abajo para que se note la proporción no sé si se ve se ve lo que hay acá arriba desde ahí se ve bueno para los que me preguntan si vendí toda mi colección o porque estoy vendiendo toda mi colección mi respuesta es no esté vendiendo toda mi colección estoy vendiendo lo que no quiero más que es algo muy distinto acá tengo todo lo que es power rangers si no lo viste todo lo que tengo de power rangers te recomiendo entrar al vídeo de los últimos que está que te muestro todo lo que tengo el power rangers más o menos al detalle así que si te gusta este tipo de contenido recordá suscribirte darle like comentarme que te gustó y nos vemos muy pronto chau